De esta manera, más de 30 niños cruzan el río Lobaterita para poder llegar a sus respectivas escuelas. Sus padres y representantes se ven obligados a improvisar un puente con piedras para evitar que el agua llegue más arriba de la cintura de los niños. Sin embargo, en algunas ocasiones, cuando aumenta la fuerza del caudal, las rocas son arrastradas por el agua. Otros representantes, para evitar que los niños lleguen a clase con sus uniformes mojados, caminan más de 20 minutos por la autopista San Cristóbal La Fría, por donde, aunque la vialidad está en pésimas condiciones, algunos vehículos transitan a alta velocidad. Por favor, miren, necesitamos un transporte para los niños. Vamos por vía autobisca, corriendo peligro, corriendo a veces cuando llueve. Por favor, se lo agradecemos. Estamos entrando a San Pedro del Río, por lo menos ya cansados, por una camionata de 20 minutos. De verdad, venimos que nos colabore con un transporte, un medio para poder llegar a la escuela. Esperan que las autoridades competentes asignen un transporte escolar para que estos niños puedan ir a sus escuelas ubicadas en otros municipios. Desde el estado Táchira, para La Patilla, Luz Dari de Pablos.